Hola amigos de Antena 2, se ha corrido hoy la séptima jornada de la carrera rosa del Giro de Italia sobre una distancia de 185 kilómetros que nos ha traído hasta el Áquila una región, un sector italiano muy castigado por la naturaleza pero por fortuna rehaciéndose pues al igual que ayer no faltó la fuga del día de donde salió el flamante vencedor que fue el español Pello Bilbao con segundo lugar para Toni Galopan corredor francés y el tercer puesto para Davide Fórmulo de esa fuga pues se hizo promediar la carrera y pudieron mantener su intención de ganar la etapa lo que han conseguido la clasificación general no tuvo ninguna clase de cambios y Valerio Conti continúa al comando con segundo lugar para Joaquín Rojas y el liderato pues por ahora continúa en pecho y espalda de este joven italiano los astros están todos ubicados a más de cinco minutos encabezados por Primoz Rogli y allí se encuentra obviamente Miguel Ángel López, también Esteban Chávez el seguimiento colombiano fue noticia en el día de hoy por el abandono de Fernando Gaviria él tomó la partida para la etapa pero una molestia de rodilla que venía soportando desde ayer lo sacó definitivamente de la carrera no pudo soportar el dolor y puso pie a tierra con esto el Giro de Italia pierde dos estrellas Tom Damolant en la etapa de antier y Fernando Gaviria en la etapa del día de hoy también fue noticia con la presencia en la gran escapada de Sebastián Henao integrante del equipo de la Iníos mañana octava jornada que nos llevará hacia Pésaro con 185 kilómetros también con los últimos 30 un verdadero tormento un auténtico sube y baja que hará las delicias para un gran espectáculo previo a la fastúa sacontarreloj y determinante que se correrá el próximo domingo hasta mañana, gracias